Yo soy Carminda Flores, la reina bruja, transmitiendo para ustedes aquí desde la capital de la Ciudad de México y acuérdate mis guerreros de luz que nos cambiamos al sur de la Ciudad de México por acá por satélite ya vamos a grabar nuestro templo de este lunes al otro, ya nada más es una semana para que conozcan nuestro nuevo templo esotérico, está hermoso, divino, está bien padre la verdad es que el lugar nos quedó muy padre y ya estoy preparando los piecitos, los macutos para que ustedes puedan ver también ese tipo de trabajos cuéntame tus problemas aquí en el número del WhatsApp, yo te regreso a tu pareja te doy trabajo, dinero, prosperidad, estabilidad, amor y fortuna y son trabajos profesionales tengo muchos testimonios en mi página de testimonios aquí abajo en la descripción de este video te dejo el enlace de mi página web donde vas a poder encontrar los testimonios en mi canal privado de video donde estoy haciendo transmisiones en vivo para regalarte veladoras, veladoras preparadas vamos a tener muchas sorpresas ya casi voy a estar en vivo también en el canal siempre así que no se pierdan esto te voy a enseñar ahora cómo vas a tener suerte rápida a través de tus zapatos, de tus pies ya saben que los pies nos deben de encaminar al éxito, la fortuna, la prosperidad, la estabilidad y no a los accidentes, no a la tristeza, no a la depresión, no a la falta de dinero siempre nuestros pies tienen que ir encaminados a tener un triunfo grande por eso vamos a trabajar con nuestros zapatitos yo te estoy grabando un zapato pero esto lo tienes que hacer con tus dos zapatos para tener suerte rápida para que tengas tu suerte rápida en todo que tengas trabajo, dinero, prosperidad, estabilidad, amor, fortuna que te rinda tu dinero, que tengas salud, que salgas adelante, que estés protegido vamos a trabajar con el perejil vas a colocar en una botellita o en un atomizador unas ramas de perejil y le vas a echar vodka el líquido es vodka el vodka tiene el poder de sacar el extracto mágico de las plantas para poder hacer este tipo de magia una vez que ya lo tienes así lo pones al sol, le pides al sol Dios sol, yo te pido que consagres mi loción para que tenga yo suerte rápida dinero, prosperidad, estabilidad, trabajo, fortuna lo que tú quieras lo dejas cinco minutos después de pedirle y ahora sí, lo vas a poder ocupar para colocarlo en los zapatos estos hechizos los vas a hacer en la mañana cuando salgas a la calle, al trabajo este, no sé, al mandado a donde tú vayas a salir a la calle tú lo vas a hacer, ¿sí? vas a colocarle un poco de este spray de esta loción a tus zapatitos así le vas a echar unos sprayzazos a tu zapato así de este modo, en la suela a todo el zapatito le vas a echar lo que es la loción de perejil por ejemplo, este es un zapato de tela si tuvieras un zapato de charol o algo bueno, lo dejas cinco minutos y lo limpias, ¿no? pero si se puede quedar fresco, mejor ya que tienes tu zapatito así dejas que se seque le echas al otro también y esto te va a ayudar a que la loción vaya encaminando tus pies a que tengas suerte rápida trabajo, dinero, prosperidad y estabilidad estas lociones son maravillosas para que nuestros pies siempre nos lleven al triunfo y siempre tengamos prosperidad así que pues háganlo mis guerreros de luz no se pierdan estas transmisiones en vivo que estamos haciendo suscríbete para poder participar en las transmisiones pues suscríbete porque si no pues no me vas a poder dar tu nombre y hacerte tu veladora así en frente de ti en el video así que suscríbanse mis guerreros de luz recomiendenlos y denle me gusta besos y denle me gusta y denle me gusta y denle me gusta